Y nos vinimos nada más y nada menos que a grado 3, tremendo concierto, un festival de talentos y no solo talentos que tu ves por ahí en todos lados, no, son talentos 100% chilenos prácticamente de fondo tenemos a Dennis Rosenthal Se viene mucha musiquita nueva, así que muy feliz, muy agradecida de todo la verdad hermoso el show, la gente hermosa, lo disfruté muchísimo y siempre es muy, muy, muy importante y hermoso sentir esa energía y ese calorcito Sí, un saludo a FMOK con todo mi amor y cariño, espero que estén todos y todas muy bien Rico para empezar, decir que por fin festival, casi puras mujeres, muy felices por eso y nada, la expectativa que tenemos siempre es que la gente lo disfrute, lo pase muy bien, se lo cante todo, se lo baile todo ¡Saludos! ¡Somos supernovas! Eso, les dejamos un beso a FMOK y a todos los auditores, besos, besos Te lo digo a ti, me lo digo a mí Estoy muy contenta, está muy entretenido, es muy rico tocar con todos los amigos, las amigas, es muy rico, está muy rico el día Qué suerte estar aquí, qué suerte estar celebrando, disfrutando, así que contenta, la música está súper buena Entonces es súper rico cuando uno se encuentra y comparte, no solamente de los afectos y la amistad pero también como de, oye, ando en este tú que estás, que estás trabajando, ¿cachai? Compartir también un poquito la parte laboral porque son carreras muy desafiantes y es muy importante, siento yo, aprender de las colegas y las compañeras que están haciendo su propio camino Muchísimas gracias, gracias por la invitación y un saludo a todas las familias de FMOK ¡Me haces tanto bien como FMOK! Y un saludo muy grande a los OK Adictos, qué buen término Un besito grande de parte de Iatenea, muchas gracias por todo